Bueno, y hay más noticias que a nadie le interesan, el gobernador Cabecevaca ya no haya cómo hacerle pa' que la corte le resuelva su asuntito ese del desafuero. A Leticia se le cayó el teatrito porque un dictamen pericial concluyó que la diputada es más pedera que Lore cuando hacía montajes. Me volaré de un camino a Derechito a convertirse en la ciudad más importante del Estado. Y ahí viene la feria, feria que en Reynosa nos dejó, ¿no? ¡Uno! ¡Dos presidentes municipales! Que empezaron otra vez, qué bárbaros. ¿Pues o qué? Acá la guarita, ¿eh? El señor Carlos Peña no puede estar presidiendo la sesión. Su mamá de él no se canse de echarle porras pa' que no se caiga. ¡Aguanta, hijo! ¡Ya me lo llega Américo y me la debe! ¿Dónde no se mete una madre por su retoño? ¡Américo está ocupado ahorita, hombre! ¡Aregle usted sus pendientes, don Carlos! Lo que pasa es que tengo por ahí un documento donde imposibilita al señor Carlos Peña de sus derechos políticos. ¡Esto, aunque se ría calacíndico a la que parece que le dieron de desayunar payaso, es grave! Lo que pasa es que el cabildo, en su mayoría, está convertido en una pantomima. ¡Un abuelo de esos flamenos es lo que son! Capaces de hacer cualquier cosa que les ordenen pa' tratar de quedar bien y ganarse algo. Como eso de firmar la dichosa carta abierta esa. ¿Qué es que me apoyo? Pues, ¿qué fuerza puede tener ese apoyo si no son más que un abuelo del cahuete, hombre? ¡Títeres marionetas! ¡Ustedes deberían representar a la gente! ¡No mandar a alguien a las prontas en pedos que no son suyos! ¡Lambiscones! ¡Se ganaron que los despide acá mi maestro! ¡Váyanse a la mierda! ¡Ninguno de ustedes sirve pa' nada! ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja, ja!